Cerquete por acá, Silvia, ven, 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 ven Detállale el rostro para ver si en realidad tiene bastante maquillaje Por favor, Dios mío No eres prima hermana de los Dracuin ¿Tienes un Dracuin? Necesitamos verte al natural Estamos buscando mujeres al natural De que el maquillaje está de más Pero que sea rápido, en serio Te hago entrega de El Quitafiltro A ver si esa cara oculta algo allá misterioso Verte al natural ¿Cómo que misterioso? ¿Quién te enseñó a maquillar? Hay una amiga que se llama Lulu ¿Dónde trabaja Lulu? En la morgue No, pero porque están atrevidos Lulu, donde quiera que esté bendita sea Por enseñar a Carle El maquillaje forense Esa es la nueva técnica Esa es la técnica, el maquillaje forense